Un estafador me amenazó con llamarle a su hermano policía para que me arrestara, incluso me invitó a pelarme con él a golpes y todo para reclamar este iPhone. Y si ustedes vieron este video recordarán que ese iPhone me lo dio un estafador cuando intenté venderle otro así que me quedé con un iPhone de Checo Pérez que no sé de quién es. Y para poder encontrar al dueño de este iPhone lo publiqué en dos grupos de cosas perdidas de la Ciudad de México para ver si así podía encontrar a su dueño. La cosa es que todavía no he podido encontrarlo, pero lo que sí encontré son estafadores que me dijeron que ese teléfono era suyo. Y la verdad no me sorprende porque considerando que reclaman bolsas y teléfonos que no existen, obviamente van a reclamar a un iPhone 11 que se perdió. Así que acompáñenme a ver qué me dijeron estos zánganos. Bueno, vamos con nuestra primera estafadora que nos puso. Te dieron mi iPhone, me lo robaron y te lo dieron a ti, entonces devuélmelo. ¿Cómo que devuélmelo? Ya empezamos mal, devuélmelo, no existes, devuélvemelo. No es tan difícil escribir, espero haya sido un error y ya. Buenos días señora, con mucho gusto se lo regreso. Solo tengo que estar seguro que sí sea la dueña porque ya me mandaron mensaje varias personas diciendo que es suyo. Y me he dado cuenta que muchos mienten, pero yo no miento, devuélmelo. Señora, que me diga que no miente no es suficiente para confirmar que el iPhone es suyo, pero sí es mío, devuélmelo. Esta señora piensa que le voy a dar un iPhone que no es suyo solo por escribir devuélmelo varias veces en vez de devuélvemelo. No, señora, si lo único que va a decir es, sí es mío, devuélmelo, no le voy a contestar más. Primero porque solo dice lo mismo una y otra vez y con eso no es suficiente para asegurarme de que usted es la dueña. Y segundo, porque se escribe devuélvemelo, no devuélmelo, no es tan difícil por favor. Ahora me vas a corregir, soy mucho mayor que tú niño. No me vas a venir a decir cómo escribo, yo escribo como yo quiero, así que dame mi iPhone. Señora, si me puede confirmar que es suyo, con mucho gusto se lo entrego. Sí, devuélmelo, es mío, me lo robaron y te lo dieron, ahora devuélmelo. Perdón, pero está cabrona, o sea, sigue escribiendo mal, ya hasta le dije que está mal y sigue diciendo eso, no dice nada más. O sea, al menos como de, oh, ya lo perdí o alguna historia más interesante, más elaborada, más creíble. No solo decir, es mío, devuélmelo, por favor. Por favor, señora, perdón, pero no mame, si lo único que va a decir es, es mío, devuélmelo, por favor ya no me manden más mensajes. Ya me dejó muy en claro que no es suyo, si es mío, me lo robaron, devuélmelo. Señora, si sí es suyo, me podría decir qué imagen tiene de fondo de pantalla y en verdad no están listos para lo que va a contestar esta señora. Porque todos sabemos que este teléfono tiene fondo de pantalla de Checo Pérez, una foto de Checo Pérez, ¿no? Sí, es mi esposo, devuélveme mi iPhone. Al fin escribió bien, devuélveme, ¿qué te costaba? Pero además, ¿cómo chingados vas a decir que Checo Pérez es tu esposo? O sea, la señora vio la foto y dijo, mmm, ¿quién será ese señor? Pues voy a decir que es mi esposo, igual y me cree. ¿Checo Pérez es su esposo? Sí, ese es mi iPhone, ya devuélmelo. Y le respondí, ja, 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 señora. Me está diciendo que usted es Carola Martínez, la esposa de Checo Pérez, porque la esposa de Checo Pérez se llama Carola Martínez, no como se llama esta señora. No, ¿quién es esa? Y le tuve que poner unos emojis riéndome porque, en verdad, es impresionante esta señora. ¿De qué te ríes? ¿Me vas a dar mi iPhone? Sí o no. Si no, para ya no perder tiempo contigo. Evidentemente no se lo voy a dar, señora. Ja, 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 ja. Pues ya sabrás tú, cada quien sabe sus acciones. Y acuérdate que Papá Dios siempre te está viendo. No me gusta que ponga Papá Dios sin acento porque parece Papá Dios. O sea, me imagino esto. Antes de seguir, recuerden que ya se pueden unir al grupo de WhatsApp para que sean los primeros en enterarse cuando suba un nuevo video y también ver los adelantos de los próximos videos. Si se quieren unir, el link está en la descripción. Vamos con nuestro segundo estafador que, déjenme decirles, es la primera vez que bloqueo a un güey que me manda mensaje. Normalmente ya no les escribo o no me escriben y ahí muere. La verdad, nunca vuelvo a saber de ellos, pero este güey tuve que bloquearlo porque estaba un poco intenso. Así que vamos a ver. Empezó con un, oye, 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 oye. Desde que pone cuatro oyes ya sabes a qué va este güey. Buenas tardes, amigo. Oye, tú te encontraste el teléfono de mi sobrina. Es el que tiene el fondo del checo. O no me digas que te lo robaste tú y ya te arrepentiste. Ya tan rápido me estás diciendo ladrón. A mí, a mí, tú eres el que se lo quiere quedar. Amigo, no me encontré ningún teléfono. Un señor me estafó y me dio uno robado. Sí, a eso me refiero. Es de mi sobrina, el que tiene la pantalla del checo. Le envié la foto del teléfono y le puse, ¿te refieres a este amigo? Sí, ese es el de mi sobrina. Te digo que tiene la foto del checo. Sí, ya me lo dijiste tres veces, amigo. Puedo ver qué fondo de pantalla tiene. No es necesario que me lo digas tantas veces. Como que me dice, es la foto del checo Pérez y así como para que diga. Ah, sí, sabe cuál es. Pero digo, la foto la publiqué. Todos los que me respondieron sabían qué fondo de pantalla tiene. O sea, no es como que les pregunten qué fondo de pantalla tiene porque todos van a decir checo. Bueno, amigo. Y de ahí el güey por alguna razón se suponía que tenía que marcarle al teléfono perdido para que le contestara y le dijera, oye, este teléfono es tuyo. Bueno, ok, perfecto, sí se sabe el número. Pero no, me marcó a mí en Messenger y me puso, pero contesta la llamada. O sea, ¿qué tiene la comprensión lectora de un niño de dos años? Ja, 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 señor. Me refería a que le llama el número que tiene registrado el iPhone blanco que supuestamente es de su sobrina. No que me llamara a mí. Es que a ese ya le marqué y no me contestaste. Te hiciste güey para decirme que no es el de mi sobrina. Y quedártelo, ¿verdad? Si ya conozco a los de tu tipo. Nada más roban y se vienen a burlar de uno. Amigo, ja, 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 ja. Primero, no me robé nada. Y segundo, no me estoy haciendo güey para quedarme con el celular. Entonces, ¿por qué no contestaste cuando te marqué? Pues para chingártelo seguro. Amigo, desde que me dieron ese celular ya no tenía tarjeta SIM. Y así fue. Cuando me lo dio el estafador lo vi y decía, sin SIM, entonces no hay forma de que le marquen. Por ende, no tiene ningún número y no puede recibir llamadas. Ah, con razón. Ya decía yo. Qué bueno que no te estabas burlando de mí. Porque te iba a ir muy mal de veras. ¿Se supone que eso es una amenaza, señor? ¿O qué me quiere decir con ese mensaje? Que de mí no te burlas porque mi hermano, el papá de mi sobrina, es de la policía de aquí de la ciudad. Entonces, si yo me doy cuenta que te lo robaste y solo te estás burlando de mí, te va a caer con su patrulla. Porque ya sacó tu dirección aquí del Facebook, entonces no te me pongas al brinco. Y bueno, esto ya ha pasado antes, cuando alguien nos amenaza con llamarle a la policía cuando evidentemente él es el estafador, pues es porque ya no saben qué decir. Y le puse varios signos de interrogación y le respondí. ¿Cómo que no me ponga al brinco? Ja, 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 ja. Yo solo estoy intentando regresar el iPhone 11 que me dieron a su dueño o dueño original. Pues ya te dije que es de mi sobrina. El que tiene la foto del checo es de mi sobrina. Y mi hermano es policía. Ok, ya me quedó claro que tiene el fondo de pantalla del checo, que es de tu sobrina y que tu hermano es policía. Sí, eso ya lo entendí. No tienes que repetir todas las cosas una y otra vez, pues es para que no juegues con cosas que no debes. Mi hermano se enoja fácil. Y ya le dije que nomás andas burlándote de mí y de mi sobrina, de su hija, para que estés abusado. Así que si no quieres acabar en la cárcel, nos vamos a ver mañana en el Metro Camarones. Digo, si les soy sincero, jamás he ido al Metro Camarones, pero me queda como a dos horas. O sea, si le fuera a dar algo, mucho menos iría hasta el Metro Camarones con este buey. ¿Nuevamente se supone que eso es una amenaza? ¿Por qué no mejor en vez de amenazarme con tu hermano, que supuestamente es policía, me respondes una pregunta para asegurarme de que el celular sí es el de tu sobrina? Y si me confirmas que sí es suyo, ya nos ponemos de acuerdo para que te lo entregue. ¿Te parece bien? Pues estás muy equivocado. Yo no te tengo que responder nada. Y yo ya te dije, o nos vemos en el Metro Camarones mañana, o te vas a ir a la cárcel. Tú elige qué prefieres. Señor, si me sigues amenazando y no quieres responder mi pregunta, me queda muy claro que ese celular no es de tu sobrina o tuyo. Simplemente quieres que me den miedo tus amenazas para que te dé algo que no es tuyo ni de tu sobrina. Pues yo ya te dije, o me das el teléfono de mi sobrina, o te vas a la cárcel. Sí, sí, claro. Solo falta que me digas otra vez que el celular tiene el fondo de pantalla Checo Pérez, por novena vez. ¿A poco sí muy gallito? Ahora resulta que pasaste de m**** miedoso a ponerte al tiro conmigo. Ni le voy a decir nada a mi hermano, el que te va a poner la p*** de tu vida soy yo, que ya te localicé. Como que este güey se está desesperando de que no pueda hacer nada con sus amenazas y dijo, ¿sabes qué? A insultar, a amenazar, a pelearme. Y le respondí a su ya te localicé. ¿A poco? Me saliste como James Bond, jajajajaja. Por favor, amigo, ya deja de hacerme perder mi tiempo con tus amenazas. Ya me dejaste muy en claro que ese celular no es tuyo, ni mucho menos de tu sobrina. Ah, qué huevos los tuyos. De plano, así nos la vamos a llevar entonces. A ver si sí tantos huevos. Cáele mañana al parque Bicentenario. Y quiero ver que tengas los huevos de decirme en la cara que soy un ladrón. Porque eso sí no soy. Y le respondí con unos emojis viendo al cielo como de que ya estoy harto porque ¿por qué coño piensa que voy a manejar una hora y 40 minutos a un parque para pelearme con él? Con un güey de Facebook. O sea, ¿qué se cree? ¿Qué quiere demostrar? ¿Qué tiene una autoestima muy baja y por eso se quiere pelear con alguien? ¿Qué le pasa? ¿Y eso qué es o qué pinche pocos huevos? ¿A poco sí ya mucho miedito? ¡Pinche p***! Ya decía yo, saliste bien p*** y sacón. Se ve que de un p*** te reviento. ¡Pinche p***! Y le respondí con una mano así como de chido. Pues si sí tienes huevos, ya te dije. Mañana en el parque Bicentenario a las 1.20 de la tarde. Pero confírmame que sí vas porque no voy a perder el tiempo para que al final te rajes y salgas con tu p***. ¿Cómo que las? Es la 1.20, amigo. Por favor, escribe bien. ¿Y cómo que te confirme? No te voy a confirmar de irme a pelear contigo en un parque. No mames. Pero como el ciudadano responsable y cívico que soy le envíe una foto de un perro con gorra y le antes que dice Confirmo. Y como que no le gustó mucho mi meme de Confirmo porque prepárense para esto. Aquí este güey dijo Ahora sí voy con todo y se emocionó un poco. No es broma, pinche p***. Se ve que te estás cagando de miedo ahora. Pinche p*** de pocos huevos. Me la p*** bien cabrón. Pobre p*** miedoso. Para que veas quién es el perrote aquí. Me la vienes c*** bien dura. Pocos huevos. Además de pocos huevos y p***. Me saliste p***. Me la p***. Pinche p*** idiota. Seguro ya te fuiste a llorar con tu mamita. ¿A poco ya te dio miedo? Ay, ay, la niñita se fue a llorar. Pinche p***. Vas y c*** a tu madre de paso. ¿Qué le pasa a este güey? O sea, se emocionó y dijo Voy a sacar todas las cosas que puedo decir. Todos los insultos que se me ocurren. Y se los voy a aventar a ver si así quiere venirse a pelar conmigo. Esto ya no tiene nada que ver con el iPhone. Este güey solo quiere pelear.